Good morning, good morning ¿Cómo están? Espero que muy bien Tenía este concurso mega pendiente Que les dije que lo iba a hacer en mi video de looks para Disney World Así es que por fin hoy día me senté Puse un poco toda la rápida improvisador Esta no es la cámara que siempre uso, no tengo luz Pero no importa porque quiero finalmente hacer este concurso Que me tiene muy entusiasmada y espero que ustedes también Porque ya vieron ese video, si no lo han visto los invito a verlo Les dejo el link abajo, la etiqueta acá arriba Se trata de esta hermosa cartera inspirada en La Bella y la Bestia de Daniel Nicol En ese mismo video les comenté también que como esto es Daniel Nicol Chile Lamentablemente solamente pueden participar aquellos que viven en Chile Pero como no quise dejar afuera a toda mi otra audiencia que yo sé que me ven de muchos países distintos Les conseguí otras cositas, estuve como buscando qué podía hacer Y creo que encontré algo bastante genial, algo que yo quiero tener y que todavía no tengo Que es El Rey León Viene en su versión Blu-ray y su versión DVD Para que tengan ambas alternativas para verla Y también le incluí estos hermosos calcetines de Alicia en el País de las Maravillas Quizás vieron que yo estuve vendiendo unas cositas Disney hace un tiempo Y esta fue una de las cosas que traje que me gustaron tanto, tanto, tanto Que les fue muy bien Y que de hecho este era el último par que me quedaba Y pensaba dejármelo para mí Pero siento que hace este regalo muchísimo más especial Así que esto va a ir junto para un ganador internacional Y esto va a ser para un ganador en Chile Espero que les gusten los regalos Yo encuentro que están increíbles, con mucho, mucho cariño Y ahora la pregunta, muy importante ¿Cómo participar? Para aquellos que participan por la cartera Primero comentarme abajo Estoy participando por la cartera de La Bella y la Bestia Y tienen que estar suscritos a este canal Seguirme en Twitter o Instagram Y seguir el Instagram de Daniel Nicole Chile Para aquellos que participan internacional Por El Rey León y por Alicia en el País de las Maravillas Tienen que participar dejándome el comentario Diciéndome que participan por eso Y estar suscritos a este canal Y seguirme en Twitter o Instagram Si saben de alguien a quien también le encantaría ganarse algunas de estas cosas Por supuesto, recomiéndeles este canal Así también podemos seguir haciendo crecer la comunidad Que siempre es genial Y ojalá que el ganador que se lleve esto Este fascinado Tan emocionado como estoy yo Con estos regalos que creo que están muy bonitos Y muy especiales Así que quería hacerles esto también como agradecimiento A todo el apoyo A todo el cariño de siempre Se los agradezco tanto, tanto, tanto Y también me era muy importante tener Tanto para Chile Como para el extranjero Porque sé que en esta comunidad Hay de muchos países de habla hispana Lo que lo encuentro fabuloso Así que para que todos tengan la misma oportunidad Van a tener una semana completa para participar Es decir, el domingo 24 de junio Voy a anunciar el o la ganadora de la cartera Y el o la ganadora del Rey León Y los calcetines de Alicia en el País de las Maravillas Lo voy a anunciar, yo creo, por Twitter Por Instagram y por YouTube Por todas partes Y por supuesto me pondré en contacto inmediatamente Con el o las ganadoras Así que para poder hacerles llegar su regalo Lo antes posible Les mando un abrazo enorme Les deseo muchísima suerte en el concurso Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!